Música Amigos bienvenidos a este nuevo vlog El dia de hoy Me encuentro entre No, no la espalda la pared Me encuentro entre si y no Lo que pasa Es que ayer de la nada Y muchos van a decir Eso es mentira, lo que sea Pero yo ya averigüe con Con toda mi familia, con mis tíos, mis tías Mis primas, todo Salió Este arete En mi carro, en el asiento Cuando mi hermano se bajó, si se acuerdan en el vlog de ayer Fue el cumpleaños de mi hermana O de mi hermanita, cuando llegamos a la casa Nos bajamos, yo me regresé Al carro, porque se me olvidaba mi mochila Y cuando abrió la puerta del pasajero Este arete estaba justo En el centro Del asiento, donde mi hermano estaba sentado En el pasajero Y Tengo la duda O la sospecha Que es un diamante Original Y tiene piedritas Alrededor Más diamantitos No se se alcanza a notar Amigos Pero es súper Brilloso Y donde está sentada La piedra Es como de plata No es ni de plástico O sea Aquí donde está sentada La piedra Y tengo la sospecha Que es diamante Original Así que la única forma De averiguarlo Porque mi cámara está azul La única forma de averiguarlo Es yendo a una casa de empeño Para ver si Para que me digan Si es original o no Pero sea original o no La pregunta es Como llegó Al asiento Y justo en el centro Parecía como que Alguien lo puso En el asiento Tal vez muchos van Dice Estás loco No se Pero yo averigué Con mis tíos Y no he subido a nadie Al carro Más que mi hermano No hay No hay No hay lógica La única conclusión Que yo saqué Fue que mi hermano Al momento de salir De la casa De mi tío Se le pegó en el pantalón Y al sentarse Lo dejó en el asiento Pero No No es de ninguna prima mía Ni ninguna tía Así que Eso está raro Pero pienso que Es de manera original Espero que sea Real Porque si Si eso va a valer Mucho dinero Pero en el fondo Te va a decir Que es feo Por cierto Aquí está mi hermano Si es verdadero Te va a decir que es feo Porque te va a tener menos No Porque si es feo ¿Cuánto van a dar? ¿Un dólar? No te lo van a comprar Ellos no compran nada Falso Una casa de empeño Nomás con que me digan Si es original o no Y me van a decir Cuando me dan Según por empeñarlo No lo voy a empeñar Ya buscaré una persona Que me dé más Porque la casa de empeño No te da mucho Pero bueno Hay que dejar La arena de un lado Más que nada En mi bolsita Para que no se pierda También si se acuerdan En el video de ayer Expliqué que mi hermano Yo le aventé el teléfono Al agua A mi hermano Cuando estaba nadando Porque él me dijo Me dijo Aviéntamelo grabando No Justa allá A cinco pies No mijitas Aviéntamelo Le aventé el teléfono Pero Un empaque Donde va la La sim card Estaba roto Y el agua Se le metió por ahí Al teléfono Y anoche Ya estaba fallando Su teléfono Y lo dejó Durante la noche Como todo un buen mexicano En arroz Es momento de la verdad Vamos a averiguar Si ese teléfono sirve Supongo que está muerto A ver Trata de prenderlo ahorita Si prende te va a decir Que Metió una Oh My dude Se le metió un Un arroz Saca No Ya voy a sacar el arete Trata de prenderlo así Anoche estaba aquí Toda hecha Puro fog De agua Y ahorita ya no A ver Ahí tiene que prenderlo Quizá para decirte Que ocupa batería Así A menos ya no estaba La línea No pero La línea Para eso Como se quita esto Oh si Debo la línea Y luego se apaga A ver Siempre Debo como un segundo Debería Momento de la verdad Oh my dude Si ese teléfono Ya no sirve Ya no vas a tener El teléfono Para textearle A tu novia O Hacerle reply A ustedes En los comentarios Si sirvió Si sirvió Bueno ya prendió Anoche ya no prendía Y cuando prendía Aparecían líneas Y se apagaba El teléfono Solito Ok Ya que Ya averiguamos Que el teléfono De mi hermano Si funciona Vámonos A la casa de empeño A averiguar Si ese arete es original O no Igual les voy a dar una vuelta A la casa de empeño Para ver que podemos encontrar Y Los precios Bueno Andamos de romanticón Si yo fuera tu amor Viviría sufriendo ¿Estamos o estás? Estoy Ah ya vinimos a la casa de empeño ¿Estás listo bro? Mira mi para ver Es que tan suyo está Vamos Vamos a ver si ese Esto es real Porque si es real Es un Regalo caído del cielo Prácticamente Porque no sé Cómo rayos Llegó a mi asiento Vamos bro Amigos Entramos Y mi hermano Luego miró El volante ese Para el Nintendo O para el Playstation Y le hace Lo quiero Lo quiero Mira aquí hay Beats 120 Todo eso es usado También el Nintendo Viejito En 80 Que tienen Beats 40 dólares Muchas cosas baratas Estamos a puntos Mira Ni siquiera se enfoca La cámara Es mucho brillo No se quiere Enfocar Está Enfrioso ¿Estás listo? Estoy listo Para ser el ridículo Si no Si es de la Walmart Pero solo hay Una forma de Abrigual ¿No? Preguntando Pues sí ¿Qué pasa? No es diamante Yo tenía La esperanza Que si fuera Pero no es Original Ya que no es Original Vinimos a ver Las cámaras A ver si te agarramos Una Y una vez Aquí es en crédito ¿No? ¿También? No Aquí no hay crédito Aquí lo tienes que apuntado Pero hay cámaras De 200 dólares Esas son muy pesadas No compramos Esas grandotecas No hay una Están esas Pero los lentes Están como en 10 dólares Aquí tienen iPads Esta la iPad Pro En 550 Tienen otra La chiquita En 200 Ves un montón de iPads Arriba tenemos Apple Watch 350 Valen lo mismo Que nuevos 350 Valen igual Allá abajo En laptops Pero no necesitamos eso A ver Vamos a ver Que encontramos Allá atrás Mira bro Para espiar a los vecinos Cuando está Ten 10 dólares A ver Si funcionará Ten 10 dólares No tiene ni lente Oh no Si, si tiene Vente el ojo Se mira mucho zoom Oye, te miro ¿Me miras bien? Miro el lente Justo Ahí Ahí A ver ¿Alguien se ha interesado En instrumentos? Hay guitarras Eléctricas Y de todo 100 dólares 220 120 180 Muchos Aquí hay relojes No creo que tengan Rolex No sé si tengan Rolex Pero Pues quién sabe ¿Verdad bro? Creo que esos Si son diamantes Originales El mío Brilla más Chetos Ahí tienen 200 Hermes Creo que están En 200 dólares Pero son de los chiquitos No son de los grandes Aquí hay un montón De laptops Están en 150 80 dólares Pero no hay MacBooks Allá arriba Están los buenos Oh, allá arriba Están los MacBooks Es cierto Las tienen allá Para que no se las roben Pero comparte Esa viejita Esa es bien viejita ¿Ocupas un microondas? ¿Cuánto está en 40? ¿Ocupas un taladro? No Eso sí Para que se vea Que viene el cerebro Uh, se fue el audio Mira Un ventilador ¿Para qué necesitaríamos un ventilador nosotros? Para los trajes gigantes Se los vamos a punchar Bro, ¿sabes qué? A ver si me animo a comprar Esta era, bro Esta ¿Sabes por qué? Para lavar mi carro Con agua de presión Está en 64 dólares Pero nomás tiene 1700 de potencia Sí, no copamos alta potencia Jesús tiene una más De menos potencia Y funciona perfectamente Esa ya es más grande Ella está buena Después la voy a comprar Ahorita ¿O tal vez la compré ahorita? No sé Pero ya está la buena Para lavar mi carro Con agua de presión Aquí tienen un montón De televisiones Está en 100 dólares Está en 150 Está en 80 Y son teles chicas Ah Esta viene siendo de 40 Esta viene siendo de No canso distinguir No, esta no es de 40 O sí No, sí, 40 pulgadas Ah Esta no canso Esta no dice Acá están las grandes 400 por esta Esta es de 55 Y está en 400 Es marca TCL Aquí está Sony en 350 Aquí está Esta en 450 Es de 50 pulgadas Es una LG Pero bueno ¿Qué haces? Pro necesitas un corte de pelo De emergencia Ya, 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 ya Amigos Ya que nuestro diamante Resultó ser falso Vamos a ir A los que viven Aquí en Las Vegas A tal vez Escucharon la noticia Hubo una Hubo una persecución Hace como tres días De hecho yo estaba en Boston Una persecución Y mataron al conductor Porque el conductor Le estaba disparando A los policías Y vamos a ir al lugar Donde quedó el carro O más bien Donde mataron a sospechoso No estoy lejos De ahí Estoy como a 5 minutos Donde lo mataron Pero Para los que vienen a Las Vegas Van a estar enterados De lo que hablo Así que nomás Vamos a ver Cómo quedó la escena Porque era una Expedition La Expedition chocó En una barda Y ahí lo remataron Este Creo Supongo yo que vas a la marca Del impacto De la Expedition En la barda Así que Vamos a ver Qué hay O tal vez Va a estar cerrada La área Por investigación No tengo días Así que vamos ¿Está listo? Sí Estamos doblando En la calle Donde se metió La Expedition Y la policía Obviamente Lo estaba correteando El carro Parece hecho Como más Más allá enfrente Eso está un poco De loco ¿No? Locos Que diga Ya que vamos a ir Donde hace tres días Los policías Asesinaron Como no Asesinaron Mataron No sospechoso Pero sospechoso Le estaba disparando Fue defensa propia Del policía Y estamos en una área Residencial O sea De casas Y por aquí El policía pasó Persiguiendo al sospechoso Y le estaba disparando Aquí en esta calle Justo aquí Por el parabrisas Oh ya está Ya miren el edificio Donde chocó La Expedition Ok Fue justo En esa barda A A una de las escaleras A una de las escaleras Fue Oh ahí era Ahí está la marca Era Si lo alcanzan a mirar Ahí está el pequeño golpe Déjalo hago zoom Ya que no tengo carro Tras de mí Oh déjame de vuelta Para que viene carro De hecho amigos Esto es una escuela Es como tipo escuela O tipo kinder No me había dado cuenta Ahí está el impacto Mira ¿O eso? Todo eso es el impacto Allí Está descalaperada La pared Allí fue donde Checó la Expedition Y de hecho Había Un pasajero Y el pasajero Se bajó Y subió Por las escaleras Y Pero lo agarraron A lo mejor se me echó La escuela Pero si lo agarraron Pero allí quedó Bro Allí quedó La Expedition Y aquí estaba el poli Disparándole A la persona Ni como ponerlo En mi vlog ¿Verdad? Ya puedes No porque Es falta respeto Pues si era la imagen Exacta Donde quedó La Expedition Y yo además Pongo el link Del video O pongo la link Voy a poner la link Del video Para que lo miren Ustedes No lo voy a poner En mi video Pero está la link Acá abajo Para que miren La persecución completa Que hubo aquí en Las Vegas Y justo aquí Murió Un sospechoso Y estuvo caos Las Vegas Por esos minutos Porque el sospechoso Estaba disparando Cuando iban En la persecución El sospechoso Estaba disparándole A la policía Y le disparó Como 34 balazos Creo En medio de los carros Está loca la persecución Dile hasta 4 minutos Ahí está la link Vayan a verlo Así que Vamos a la casa Llegamos De regreso a la casa Fracasados Con ese arete Totalmente falso Que vergüenza Pero valió la pena Intentarlo ¿No? Si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!